Hola gente, ¿cómo están? Yo soy DPNMC y bueno, el día de hoy estamos a sábado 24 de mayo, son las 4.33, yo no voy a dormir y bueno, gente, el día de hoy les voy a contar qué pasó. Antes que nada, me crees un megabarro por aquí y me crees otro por acá. Odio esta etapa de la vida, que también están a salir muchos barros, pero bueno, esperemos que transcurra de manera rápida y bueno, pasando a algo más interesante y menos desagradable. Bueno, el día de hoy, como eso de las 10.11, acompañé a mi papá a comprar algo para la fiesta de mi hermana, así, este pollo, alitas y cosas así. Y bueno, estuve un loto en la cafetería y llegó a comercio de las 12.30, 1 a 1 amigo, vendríamos bien el partido de la Champions, que ganó el Real Madrid 4 a 1. Quería que ganara el Atleti, pero pues bueno, ni modo, no se pudo y bueno, vamos a continuar. Este, de ahí, empezaron a llegar los amigos de mi hermana, este, y bueno, este, casi no estuve mucho tiempo abajo, todo el tiempo estuve con mi amigo, jugando ping pong, este, hockey y varias cosas más. Y ya tenemos platicando un buen rato y como eso es las 9, 10, se fue. Y bueno, lo llevamos a su casa, lo llevamos a su casa y ya. Este, este.